Vuelve MotoGP y por supuesto, vuelvo aquí, a casa, como siempre, al Airo en Cueva para contaros todo lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que seguirá pasando para que lo disfrutemos juntos tú y yo en este canal. Este es un vídeo muy importante de esos en los que a veces te pido más que nunca la participación y este es uno de esos casos. ¡Ojo, Charmander! Aquí a alguno ya le ha salido fuego de la yema del dedo de dar tanto dislike. ¡Vamos a calmarnos! Porque te voy a explicar el porqué de todo lo que viene en este vídeo, este título, etcétera. No pretendo que sea un vídeo largo porque voy a contarte la anécdota rápidamente, te voy a dar mi opinión y después quiero la tuya porque para mí, como ya sabes en este canal, una de las cosas que más especial probablemente lo hace es que tú eres lo más importante y por ello quiero saber, como siempre, tu opinión y poder seguir comentándola en comentarios. Así que muy atento y si me has dado dislike, bro, te quiero igualmente, no te preocupes, pero que si te lo piensas un poquito antes de darme el dislike y a lo mejor luego cambies de opinión y me das like, también me vale. Sea como sea, estamos aquí, vuelve MotoGP, he vuelto, por supuesto, si alguien pensaba que no iba a volver, no me conocías hermano, si pensabas que me iba a perder esto, estamos locos de la azotea. Por supuesto, no nos lo íbamos a perder. Así que una vez dicho esto, vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que se nos viene. Ya sabemos que este fin de semana es primer fin de semana y digo primero porque como ya sabréis, aunque ahora se corre en el GP de Estiria, es decir, en Austria en realidad, el fin de semana siguiente volvemos a tener carreras. ¡Vámonos! Eso es lo que queríamos. Así que este fin de semana, carreras, el fin de semana que viene, carreras, vaya dos semanas consecutivas de noticiones, bombas, montón de cosas que analizar, comentar y todo esto juntos aquí, tú y yo en este canal. Si no te lo quieres perder, importante que te suscribas y actives la campanita para que te den todas las notificaciones porque voy a subir todo el contenido que pueda y lo más interesante posible. Por supuesto, he dicho tú y yo, pero no somos los únicos que estamos aquí presentes porque alguien muy importante que siempre está con nosotros en estos vídeos es Transferencia24, que por si no lo sabes, es la plataforma de gestorías online más importante de toda España que no solo nos apoya aquí en estos vídeos, sino que también te apoya a ti. Si tú tienes que cambiar de vehículo, por ejemplo, cualquier tipo de gestión de lo que sea, por ejemplo, pedir informes también a la DGT, no solo cambios de titularidad, compraventas, lo que necesites, que sepas que lo puedes hacer todo online desde casa, pero es que además con un 10% de descuento con el código IRONFRAN. Te dejo el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado por si quieres usarlo. Ya sabes que si tú no tienes que cambiar de coche o te da igual o lo que sea, pero tienes un amigo que sí, o tu padre o tu tío y te cae bien, si tu padre te cae mal no se lo des, no se lo des porque le estás dando un descuento. Entonces si te cae mal no quieres regalarle nada. Pero si tu padre te cae bien, hermano, puedes usarlo igualmente. Así que ya sabes que con el código IRONFRAN lo puedes usar tú, tu tía, tu abuelo, tu tío o abuelo y quien te dé la gana tienes un 10% de descuento en todas las gestiones que quieras en Transparencia24 con tema de vehículos. Así que ahora sí, una vez dicho esto, que ya sabes que nos apoya muchísimo con el tema de la BMW, que por mi ausencia no he podido traerte más vídeos, pero tranquilo, están grabados, se vienen. Así que no te lo quieras perder, eso sí, todo vendrá a mitad de semana porque ahora mismo ya estamos en modo MotoGP y entre carrera y carrera intentaré ir metiendo un vídeo. Así que vamos a hablar de lo que se nos viene. Hemos dicho primer gran premio de dos consecutivos, pero ojo, el gran aliciente. ¿Cuál es? Pues para mí, sin ninguna duda, y lo siento mucho si es que hay otros, y la gente dice no, pero esto, pero esto, para mí es volver a ver a Dani Pedrosa. Pero es que no solo vamos a volver a ver a Dani Pedrosa, sino que le vamos a ver sobre una KTM, que no le hemos visto nunca, al menos en modo carrera me refiero. Como hemos dicho muchas veces, sus tiempos no significan nada. Si tú coges los tiempos de Dani Pedrosa, es muy posible que digas, este tío es malo, joder, este tío no lo hace muy bien, porque tiene test en los que sí que está delante, pero puede ser por múltiples razones, pero lo habitual en cuanto a tiempos es que no esté ni entre los 10 primeros. Sin embargo, todo el mundo habla maravillas del por qué, porque sabe probar cosas, y eso tiene muy poco que ver con ser rápido en una carrera, en un entrenamiento, etc. Pero claro, probablemente, esa es una de las mejores cualidades de Dani Pedrosa. Así que ahora va a tener que olvidarla, porque no le sirve para un fin de semana de carreras, mientras que a la vez estará probando cosas nuevas, por tanto no puede olvidarla del todo. Así que se viene una situación hipercrítica, muy difícil de digerir, porque inevitablemente si vienes también a correr la carrera es para hacerlo lo mejor que puedas. No vienes a hacer el ridículo, no vienes a hacer el tonto, vienes a dar todo lo que tienes dentro. Y eso es lo que va a hacer Dani. Sin embargo, el propio Dani, pues evidentemente, ha empezado a notar un poquito la presión. Hay muchos tipos de presiones. Está la que ponemos gente como nosotros, probablemente como tú desde tu casa y como yo, que es la de la ilusión, que volver a ver a Dani para nosotros es una ilusión. Entonces, ¿soñamos con el mejor resultado posible? Pues claro que soñamos con el mejor resultado posible. Así que inevitablemente queremos que Dani haga lo mejor posible, pero a veces se nos olvida que lleva muchos años parado y por muy bueno que sea, una carrera es una carrera. Además de que MotoGP ha avanzado mucho y a nivel carreras, etc., pues probablemente a la Dani está un poco oxidado. Todo esto también viene de parte de que, aunque Dani sea un tipo muy querido, también tiene sus detractores. Y entre ellos incluso algunos que se hacen llamar periodistas profesionales. Ahora hablaremos del por qué vais a entender todo lo que va a este vídeo. Pero sea como sea, hay gente también que dice, no, Dani no está ahora ni para puntuar. Yo no sé si está para puntuar o no. Siendo honestos, no lo sé. Lo que sí que sé es que hacer ese comentario, ese juicio de valor, sin haber visto nada, y sabiendo lo poco que nos dejan ver en entrenamientos, en clasificaciones, en test, etc., es prematuramente tener ganas de decir cosas negativas, es prematuramente tener ganas de minar la moral de un piloto. Porque realmente no puede saber lo que va a hacer Dani. Hoy Dani, para mí, es la mayor incógnita. ¿Dónde está su techo? No creo que pueda estar más allá de un top 5 como mucho, y me quemo mucho si digo top 5 porque creo que será difícil alcanzarlo. Pero realmente, si hay un GP en el que puede hacerlo bien, ¿por qué no? Tal y como está la KTM, podría ser aquí. Sin embargo, Dani tampoco ha hecho ningún super GP en Austria. Entonces, no es sencillo. Lo que quiero decir, especialmente, y siendo más crítico, es que tanto los aficionados como cualquier otra persona que no sea periodista profesional, está en su derecho de dar su opinión más o menos entendida. da lo mismo, o más o menos dejada llevar por una opinión personal, por un cariño hacia un piloto, por el amor que le tiene a este piloto o al otro o tal, porque al final, pues somos seres pasionales y nos dejamos llevar por estas cosas. Hay mucha gente que ha apoyado extremadamente a Dani Pedrosa y también me parece una exageración, porque le tienen un cariño especial. Está muy bien, pero es poco realista. Pero ya ir a atacarle, como he visto, y no voy a hablar de nada, pero evidentemente, que por cierto, cada día da más asco la red social de Twitter. Porque parece que solamente hay mierda y gente que solo sabe comer mierda, tragar mierda y tirar mierda después. Y el otro día leía que como Dani Pedrosa, que os estaba diciendo antes, había adoptado una estrategia como es costumbre en él, humilde, y viendo la presión que estábamos ejerciendo todos un poco sobre él, algunos desde la ilusión, otros desde el odio, dijo simplemente que Charmander, vamos a calmarnos. Tenía que meterlo. Me ha venido... Perfecto. Fuera bromas, hashtag fuera bromas, también siempre nos acompaña a la perfección. Dani Pedrosa vino a decir que no se debía esperar gran cosa de la situación, que él venía a disfrutar, por un lado, a probar cosas que no se le olvida a nadie, que sigue siendo probador por mucho que ahora corra una carrera, y que ya se vería después lo que pasaría, pero que la intención no era hacer un gran resultado, que ni de lejos esperaba luchar, por ejemplo, por alguna hipotética imposible, victoria, ni nada de eso, pero que evidentemente lo haría a lo mejor posible y que si ya llega a rozar el top 10, pues de milagro y maravilloso. Fue simplemente humilde, evidentemente. ¿Pero por qué eres humilde? Bueno, pues todos los que habéis corrido una carrera en vuestra vida, yo sé que lo sabéis, cuando tú te metes demasiada presión, llega un momento en el que dejas de disfrutar. Y punto. Y punto. Y pasan muchas cosas. Una, cuando dejas de disfrutar, ya no vale la pena. Ya no tiene sentido. Sobre todo cuando ya no es tu trabajo. Y no es que no sea el de Dani, pero correr carreras no es el trabajo de Dani. Cuando no disfrutas, no eres tan rápido como cuando disfrutas. Así que eso es lo importante. ¿Cómo conseguir que esto no pase? Te quitas presión. Y eso es lo que hizo Dani. Te quitas presión y... Oye, voy a hacerlo lo mejor que sepa, pero lo importante es disfrutar. Y no pretendo llegar a un gran resultado. Detrás de este comentario, empecé a leer... Y como he dicho... La verdad es que no es que no los quiera nombrar o no, es que ni siquiera les presto atención. Entonces no sé ni cómo se llaman. Pero hay unos de esos, por ahí, periodistas profesionales que se hacen llamar en Twitter y redes sociales de estas en las que solo saben faltar respeto, decir tonterías y cosas que son increíbles, en las que llegué a leer un comentario que decía Dani Pedrosa ya se ha cagado. O ya se caga. Despectivo, feo, fuera de lugar, irresponsable, poco profesional, tan periodista profesional, decir eso de un Dani Pedrosa que lo único que hace es ser humilde y además muy inteligentemente. Y coges y como ya no dice que va a ganar es que se ha cagado. Se ha cagado ya. Dani se caga. Y luego, por otro lado a la vez, si hubiese dicho no, vamos a ver si luchamos por un top 5, un top 3 o algo un poco ilógico, difícil de conseguir, que ojalá, a mí me encantaría verlo. Ya sabéis que para mí el resultado preferido es el que no te esperas. El más loco posible. Entonces, como estábamos diciendo, si Dani hubiera dicho un pronóstico un poquito exagerado, hubieran dicho mira este tonto, mira este flipado, no sé qué, cuando no lo hubiera conseguido, si es que este está acabado, si es que no sabe lo que dice, menos mal que se fue, etcétera. En fin, básicamente, me gustaría que en este vídeo me dijeras tú qué opinión te merece la aparición de Dani Pedrosa en este gran premio y qué resultado objetivo, realista, crees que puede llegar a conseguir un top 10, un top 8, un top 5, a lo mejor, ¿por qué no? Déjamelo en los comentarios, te sigo leyendo por ahí, te contesto por ahí, seguimos hablando y recuerda que mañana se vienen un montón de vidiazos porque hay un montón de contenido que hemos estado guardando durante este tiempo que no he podido subir estos vídeos porque ahora sí, sí, señores, se viene vidiazo tras vidiazo y vuelve MotoGP. Así que si no te lo quieres perder aquí en este canal, tú y yo juntos disfrutando a tope, Full Demangation, puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campeta para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.